Se va a mover, meh Ah no, el estudio está completo, weh Es mío, no, le falta Ya había armado el paint carrier completo Bueno, nos faltaba para la arma Ya recojo, ya recojo ya Si no se ha movido debe estar por aquí Ahí está, ahora sí Tú, Chapo, ¿te regresaste, Chapo? A la... Yo hago un cosito para arreglar mi fama Yo también tengo blaze Chapo Chapo Si vienes enfrente, traes pantalón azul, ¿verdad? Si, Wala Deja aquí, bro Ahorita me va a contestar el Chapo, sí, ¿quién más? ¿Quién crees que puede tener pantalón azul? Sí, porque de lejos eso se... ¿Eh? Sí, pues es que así Las tengo que aguantar, weh Pues quién más va a ser Sí, bro No, como no digo yo, bro Sí, bro No, como no digo yo, bro A mí también, a mí también me... Todo, todo ha arreglado Le cayó el tiro, vamos Gracias, Ivar Sí, nos hizo gastar recursos, wey Nada más porque falló Este, este wey está bien Pero son ustedes esos? Sí, 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 aquí Está bien escondido ese, wey Ya, sí, wey Asele, para mí se fue Para mí que cogió miedo, bro Y se fue Allá en el restaurante, ¿quién va? ¿Tú, Madara? No, wey, wey Allá hay dos enfrente en el restaurante Dos enfrente en el restaurante ¿Son ellos? ¿Son ellos? No mames, wey ¿Quién más va a tener pantalón azul, wey? Chapo, enfrente de ti, wey Pinche Chapo, vamos, wey Enfrente de ti, te estoy diciendo que van dos corriendo por la calle Se metieron al restaurante Ah, sí, se metieron, se metieron Ahí está, ahí está, ahí salió, salió No lo había visto, wey Uno tiene mochila azul Ah, no, no, maté Maté uno, maté uno Ahí saló un chingo, ahí saló un chingo Ahí saló un chingo Te dieron, te dieron, Chapo, te dieron Chapo, un chapo No los miro, wey Ya maté a otro, ya maté a otro Maté a uno, maté a uno Yo también, yo también Sonó un chingo Ahí uno, wey, ahí uno ¿Quién es esa de mochila de tortilla? ¿Eres tú Madara? Sí, sí, sí Banda blanca, ok, voy detrás de ti Voy detrás de ti El de mochila azul ya está inconsciente No, el otro no sé para dónde jalo, wey Yo tampoco ¿Tú, Chapo, no tienes visual? ¿Eh? ¿No tienes visual? Estoy inconsciente, para no mames ¿Eh? Estoy inconsciente, wey, cúbreme No, estás ahí No, estás hincado ¿Estás hincado, wey? Estoy inconsciente, wey Estoy inconsciente, wey Nada, ya, ya, remate Aquí está el de mochila azul también Creo que si lo rematamos Creo que lo rematamos y nosotros Ah, péscame Estás sangrando nomás Pero estás apuntando hacia arriba Ah, sí Cúbreme, igual estoy inconsciente Dame caso Madara, cúbreme, wey Aquí hay uno Aquí hay uno inconsciente, wey Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, wey Mátalo, mátalo, wey Mátalo, mátalo, wey Si tienes una cuerda, amáralo Pone, es que me pasó lo mismo Le disparo y le da Pudo, agua, agua, si ¿Quién dispara? Hijos de la chingada, me disparó Cúrate Si no, ahí me morí una, wey, wey Ahí, ui, ahí Mátalo, zombies No, me estoy vendando yo A la chingada Güey, yo ni los vi A las no mames Qué pedo, ¿yeron? Si, pero es que andas en tu rollo ¿Quién va a ser? Pues yo ¿Quién trae más? Trae pantalón azul Y la chingada, wey Te estoy diciendo, wey Pues el Cyber me confundió Dijo, son esos tipos No le hagas caso al Cyber Tú hazme caso a mí Ya trae un montón de cartuchos Te voy a poner este Epinefrina también, wey Ah, no me ha salido ahí No, ya te puse la Epinefrina, wey Y no te va a gustar por donde te la puse Este, wey, nomás se desmotea para reírse Sí, te voy a poner otra de Morfina ahí mismo Jajaja Vualas, eres un héroe, wey Espérate, no te muevas, no te muevas, no te muevas ¿No tienes una salina, por favor? No tengo salina, wey No Que igual a usted no Que se hace mal Ahí trae A un tiro en la cabeza, chapo, eh No está dentro de... De... Esta madre, wey Oye, estoy en mis última, wey El restaurante No traigo... Véndate, wey Estás bugueado, no sé Ahí hay cargadores de M4, wey No, yo tengo salina Wey, estos vatos son duperos Ah, huevos que son duperos, wey ¿Cuántos eran? Un chingo, wey Son duperos, wey ¿Pero cuántos eran? Nomás dices un chingo, wey, pero... No, 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 no No, 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 no Yo me quedé inconsciente, wey Me preguntar como si yo los di... Ah, hijo de ustedes por capas Veo, veo a la gente en capas Los huevos en capas Los huevos en capas Están en huevo verde Los huevos, los huevos Eh... Madara, ¿Dónde estás, wey? Mochila naranja Mochila naranja Se metió un huevo verde ¿Qué pedo con el Madara? ¿Se fue? No sé No sé Wey, aquí está Luisín, wey, qué pedo Eh... Chapo, dijiste que se fue uno A la verga ¿Qué pedo? Paso a ustedes ¿Disparó? No sé Eh, wey, yo... Pues yo sé, wey Yo vi como tres, cuatro, wey No sé, wey Eran un chingo Venga, vamos a buscar ¿Están ustedes? ¿Andan corriendo ustedes? Sí, somos los dos que estamos acá fuera del... Ok ¿Disparaste? Sí, pero que veo alguien ahí tirado Yo soy, yo soy yo En un árbol soy yo Ah, Madara No contestas, wey ¿Te están hablando? Pues no, wey, porque salí, wey Madara Nada, yo mamá dije uno tirado y contestaste, wey Pues sí, wey, porque acabo de llegar, wey Escuché tu pinche voz Madara, eh... ¿Viste tú que se fue uno? Lo veo, lo veo, lo veo Hay uno... Hay uno... Aceria, aquí hay cuántos metros ahora? 800, voy a tirar 800 No, sí, no 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 No, 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 no Mamá, yo pensé que me han matado un... Adara, estamos en el restaurante, wey Ok Donde mató Toma, Wadas, toma No dejan comer en pan ¿En serio, wey? ¿Acaso? ¿El vato ese? Dice que es ahí, ahí Dice que es ahí, ahí No hay que recorrerse las patas, eh ¿Eh? No hay que lo fracturase ¿Dónde? ¡Bueganlo, bueganlo! Wadas, ¿qué haces? ¡Bueganla! ¡Lájate, chapo! Chapo Nator, relájate Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está metido un huevo, bro Espéralo ahí Pon mota, pon mota Oh, qué lache ¿Qué es que soy la sucursal de las salinas? ¿O qué, chapo? No mames, wey No mames Dos salinas, wey Mira, se ve Se ve como trampasa huevo Sí, 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 sí Relájate, chapo Te va a hacer caer mal la salina, wey ¿Eh? Te va a hacer daño la salina, wey Vale, no importa Perfecto, pásame la salina ¿Siguen huevo? Ahí te la puse en los pantalones esos, wey Sí, estoy probando Estoy mediano Vamos, vamos a huevo, vámonos, vámonos Tu checa, tu checa, eh, checa, checa, checa Vaya, vayan, adelante, si Vente, Madra Voy La sucursal de las salinas me voy a poner ahora, wey Volvió a entrar, volvió a entrar ¿Huelas? No, no contesté porque le estaba arreglando un pedo Sí, sí, no, no me imaginé, wey, me imaginé Por eso me escondí, wey Sí, adentro huevo, tipo Huevo, de huevo verde, el que está a un ladito de los dos almacenes Ah, en las carpas Un huevete de las carpas Tiene mochila roja o naranja, creo No, naranja Tiene una montaña Sí ¿Te ves, Chapo Nero? Es que yo nunca escuché al Chapo decir cuántos eran, nada más dijo eso Salió, salió No, le dije al Chapo y el Chapo dijo, soy yo, soy yo, soy yo ¿Quién más va a ser? ¿Quién más va a ser? Son dos, son dos, son dos, son dos Son dos, son dos Nosotros, eh, 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 Cyber, vamos corriendo Madara El Chapo y yo por el muro sur, eh, hacia Yo no estoy conocida, yo no estoy conocida Ah, bueno Son dos, son dos, los dos están dentro del huevo Alay, alayadísimo, bro, ¿de qué es eso? Sí, huevo, en huevo sí, sí traspasa las balas, ¿no? Sí, traspasa las balas ¿Tú andas de aquel lado ya, Chino? Si la punta de ahí lo mata, el tipo está para ahí, de enfrente El tipo está enfrente del huevo porque me está apuntando a mí Ok Sale, sale, asoma, se queda mirándome y entra de nuevo Ahora mismo está Síguele disparando, Cyber, siguele disparando No, 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 no Iiii, sí, 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 sí No, 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 déjame mirarme, yo nada más voy a dar visión, yo no voy a dispararle O sea, tú eres el halcón Si pudieras disparar a 900 metros lo mataba, pero Tú vas a ser el halcón Papa, ese tipo está super lageado ¿Oíste? Si Estan, son dos, los dos estan vestidos igual Vamos, 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 vamos Ya lo veo, lo veo, lo veo Estamos llegando a huevo del lado sur A mi que el tipo se bugeo, yo no se Se esta como que queriendo bugear wey Vamos a darle la madre igual, así Te quiere echar o algo, no? Si, lo voy a dejar de una wey ya, sigue su madre Espera, si quieres espera Cuidado que son dos eh, son dos Estamos llegando a huevo del lado sur nosotros Si, 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 si Yo estoy por cárcel Dale, que arma tienes? Si, esta tratando de bugear, esta haciendo algo extraño Esta apuntando para el suelo y camina y corre y sacasas Si, es que hay basura y entre la basura te puede glitchear wey Mira como salta, mira como salta, mira Si, 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 vamos, vamos, voy aquí, vienes atrás de mi o no? Si, si, si Me voy a hacer tapado wey No, 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 es que te puede glitchear en la basura wey Si, si, si salgo del, del bosque del sur hacia trinchera Ah, mira, 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 el otro esta enfrente de el Mira los dos, mira, son dos Voy a bunkerer, voy a bunker Estan los dos uniditos Los dos estan unidos Si te subes a bunker lo matas del techo bunker, fácil Porque andan comiendo mierda Oye, pero es el huevo este de, 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 de Huevo verde, noo, huevo verde, huevo Huevo verde Huevo verde El de club wey Ajá, el de club El de carpas No se vayan ¿Quién entro, Ale, tu? Yo, 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 yo ¿Qué arma tiene el cyber? Esa gente estan regalados, ahi le van a entrar ustedes por atras, ahi, perfecto Ahi estan Espere, 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 espere No se mueven mucho, eh Los segundos los va, los va a agarrar Espérate, espere, no, 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 corre por ahí Ya lo chingando ese Ya, ya lo, ya lo vieron Ya lo vieron Ya lo vieron Te dije, no Yo dispare, wey, yo fui No se te escucho, wey Yo no dispare, mamon, eh Y yo, fui yo No dispararan, lo que pasa es que corrió porque te vio, wey Ahí lo tenia yo a tiro Se metieron ahí a la de esta ¿La cual? Ahí deja, ahí deja balos ¿La cual esta? Al tu otro lado Al huevo, creo, ya nos vi, wey, por donde corrió, wey ¡Uhhh! ¡Esta aqui adentro! ¡Está adentro de huevo! ¡Está adentro de huevo! Uy, me dieron, wey Si, yo tambien estoy san Caí inconsciente, wey Enfrente de huevo, wey Creo que le di en la mera... En la mera jeta de huevo siguen disparando wey pero tu cubre tu cubre tu cubre no tu retrasede 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 que me va a curar yo voy a disparar a wey voy a disparar a wey para que no saque voy para allá estoy bien acercado wey estoy inconsciente manos así como traspasan las faldas de nosotros de ellos ellos también traspasan wey ahí te veo creo que si le di en la jeta wey también creo que el este el walas le pegó a uno también están sangrando fácil wey si bro hay alguien parado ahí bro eres el que anda afuera verdad madara yo 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 estoy inconsciente si si afuera si vi cuando caíste ellos tienen mochila naranja eso no tiene de puta acción bien chingona no diles ayer de noche cúredme jaja pt es ahí arriba está ahí arriba está ahí arriba está en el piso 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 el gilchado este wey ¿quién tiró? yo, yo disparé por atrás están en el piso A lo mejor era el mismo men Nooo Oye No dispara a nadie Ya no dispara a nadie men A lo mejor es el mismo y lo viste dos veces men Pues yo fue lo mismo con ese wey Que eran dos dudes, uno estaba levantado y el otro estaba acostado caminando Yo estaba mirando Y si se dupearon wey Estaban vestidos igual No dispara a nadie ya verdad No Que alguien cubra y que me curen Lo rocheo ¿Dónde tu estas? Dale esta mas Si Cerealen en serio no me esta Dale encuadrenme Dale cúremelo que tiene que hacer ahora que estoy aqui snapeandote el tiempo Tiene que cubrirme Y se adentro men Inconsciente Mantame los zombies para vendar al Al madara men Nooo 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 Aquí lo estoy inyectando Yo veo que se agacha y se levanta Nooo 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 pinche mono, voy a llorar que te den cpr ahora estoy dando cpr men sigue, sigue que hay la estoy dando cpr yo me voy a pagar si yo no quiero estar mas aqui quédate ahí y dale capinator donde vienes men si, si perdí la fal que mamones no la vas a dejar en carcel aqui traigo epinefrina dale como estar en comer que se esta comiendo como sea como sea el player ah no ya la traigo ya se levanto el madera estamos haciendo todo lo posible para que se levanten haciendo un bypass aqui man de donde vamos a ir? para cárcel yo voy para cárcel ay encima ahora perdio el resorte si ya te inyecte este epinefrina men vendas y y te diria claramente que la epinefrina no sirve en nada ya llevo su doctor su doctor si eso fue que la era un bien duro necesita salina lo curo inyectenme salina ya te estoy curando tranquilo oh no soy como tu wey tranquilo wey te dieron en la cara te dieron en la cara wey no veo wey ya tiene el pañuelo y los lentes ruines ahi esta ahi esta wey tengo mano santa wey tengo mano santa wey mano santa mano santa wey ya no traigo yo mente tiene que poner el chapinator es el es el medico medico privado wey yo estaba de medico de gobierno wey aca falto de recursos nada mas con lo basico wey si de balas de academy agarralo por favor si yo yo tambien ocupo balas de academy si alguien me puede dar por favor ah no solo para mi bueno muchas gracias que? quien se cayo? se cayo se cayo walas creo oh yo estoy aqui matelo yo me sali del juego no me van a matar no trae balas de academy ese chino no no trae nada quien puede hacerme el favor de guardarme balas de m4 yo quiero balas de m4 wey yo quiero de akm man sii sii si las quieres si no las dejaras ahi que cosa? balas de m4 en donde? de bomberos no los de abajo venir para casa ya no wey pero porque disparaba? no entiendo era uno no mas va? yo te juro que había otro te lo juro este estaba tirado ahi es que si viste que eran dos cybers igualitos a lo mejor era el mismo no brother el tipo una cosa es la y otra cosa es que el no puede duplicarse brother el la no te duplica el la no te duplica el personaje en diferentes lugares tengo que hacer tu mirilla en serio? si trae balas de akm otra vez que pregunte disculpen pero no traigo me las acabé todas en es lo malo tener akm voy a bunker voy a bunker señores voy a bunker yo tambien yo estoy ahi eh ok tengo la super poderosa scorpion en la mano man guácala guácala no traigo balas ya man ah yo tenia ah pues lo tiré de akm? de m4 esta wey 3 cargadores ya se lo saque todo de akm? no man m4 acá 74 digo m4 tu de comida la verga mira quien esta en el bosque del norte corriendo nadie el norte? si el norte de las carpas nadie 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 no nadie paso uno por ahi corriendo entre los pinos yendo Norte si pero no yendo hacia las carpas osea yendose para el norte se va del muro y todo eso ala te tengo tu mirilla wey ay chapo te voy a dar lo que vos quieras por eso mira no 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 bosque del norte de carpas se fue yendose para el norte arregle la bala vamos por el y el chapo me hice eso ay ya esta por huevo yo 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 vamos por el vamos por el y esta mochila que? 3 cargadores de akm mira que hay balas de escorpion wey no pero pues esa la traigo de emergencia nomas de escorpion wey traigo balas yo de lo que ocupo es este yo tengo balas de akm pero yo las estoy usando jodas se me lagueo aca wey pues donde? 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 en el norte en el norte wey por donde dijo saber estoy diciendo que había uno corriendo ahí que se estaba yendo si 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 a ver exactamente donde donde madara? ehhh carcel del norte ah para el lado de carcel si no yo lo voy para el lado de capa por eso pero esta rumbo a esa madre wey a lo mejor si a lo mejor fue por ahi para ahi por ahi para ahi quien trae mochila naranja? oye mátalo donde esta? a la virgo me dispararon motel de mochila naranja eh? eh tu lo matase wey las o que? si donde wey las? aca adentro del muro se lo dije que eran dos broes usted no confia en me adentro del muro en el muro del norte los zombies van corriendo para el muro norte de los dias que vi a uno papa tengo una vista tengo vista con con